¡Suscríbete al canal! No puedes ir a ningún sitio, todo está cerrado, tampoco hay clientes, no puedes hacer nada. Ahora mismo no sé cómo se desarrollará. Las medidas cambian todos los días, pero aún así considero que es una buena política. Anteriores medidas de contención desataron un inusual rechazo en la población, pese a que la cero tolerancia limitó la tasa de infecciones. Esta vez, el gobierno confía en no poner a prueba la paciencia de los ciudadanos. Para apaciguar los ánimos, pidió a las autoridades locales no imponer confinamientos tan amplios, sino más selectivos.